El recreador es una de las labores más hermosas que puede desarrollar el ser humano, pero no hay nada más satisfactorio que las sonrisas de los niños. Es por esto que el miércoles 12 de agosto se celebró por primera vez en la ciudad el Día del Recreador, conmemoración que realizó la ludoteca itinerante de la Secretaría de Deportes y Recreación Toy City, la ciudad del juego, con el fin de reconocer esta bonita labor en el municipio. La celebración inició con un acto protocolario en el Coliseo Tulio Espina en las horas de la mañana, precedido por el señor alcalde Carlos Muñoz López, secretario de despacho y de importantes recreadores de la ciudad. A través de la Secretaría de Deportes y Recreación, de celebrar, de reconocer, de ensaltar el Día Nacional del Recreador como una de las cadenas más justas, probables y más amplias en el trabajo social que se ejerce en cualquier ciudad, en cualquier sector de cada comunidad. En este acto se condecoraron importantes recreacionistas de la ciudad, los cuales posicionan esta admirable labor en la ciudad que avanza y se llena de alegría con las actividades lúdicas que desarrollan con la comunidad. De igual manera, el señor alcalde Carlos Muñoz López, el secretario de Deportes y Recreación, Sergio Andrés Velázquez Correa, y el director de recreación de la Secretaría de Deportes y Recreación, Edgar Cardona, les fue entregado un reconocimiento por su compromiso y el apoyo a los recreadores bellanitas. Es así como la alcaldía sigue reconociendo a los diferentes líderes de la ciudad, como en este caso a los recreadores, los cuales comparten y llenan de alegría a Bello, una ciudad educada y competitiva.